Música 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 Hey Resident Evil 0 Para Wii La primera vez que voy a jugar Y me da miedo que lo vean Cargar partida no Partida nueva, opciones, fácil por Dios Ya me esta dando miedo solo de empezar Música 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 En la isla Islada Ajá Música 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 Aunque es crecido que la umbrella de empresa internacional fue de alguna manera involucrada, poco es conocido como el origen de esta corporación sin espacios. ¿Cuándo se fundó? ¿Y por qué? ¿Y por quién? ¿Quién sabe dónde? ¿Cómo se creó el virus T? Para descubrir la verdad, debemos ver lo que ocurrió antes de un episodio de la mansión. El 98. ¿Crees que eso también? Sí, lo haré. Seguiría por un tiempo, pero no sé cómo se puede ver si se puede reactivar. Bueno, como podéis ver, ya por fin puedo grabar con mi Wii, con mi capturadora interna. Ya que las de USB me salieron bastante malas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo que voy a hacer, no. No.. No. 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 Estábamos condenados al fracaso ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay un fallo en el motor ¿Preparados para un aterrizaje de emergencias? ¡Wow! Y vamos cayendo Dando vueltas, dando vueltas ¡Wow! Estábamos investigando alrededor Sigo con la garganta bastante cogida Así que... ¡Capitán, mire! ¡Wow! ¡Madre mía! Están todos tiesos ¡Capitán! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, oh! ¿Cuál es el juicio de traslado? Un asesino Pisionero Billy Cohen Es teniente de 26 años Pondena de sentimiento muerto el 22 de julio Pisioneros deben ser trasladados a la base de Draganton para su ejecución Una pena Era un buen chico haciendo su trabajo Y se basura y la va a matar a todos A ver si Comprobamos la zona Mi amigo anda con rodios Estad atentos Vale Como no tengo las instrucciones del juego No sé de cómo va Pero Espero no liarme mucho con el mando de Wii Un tren Un tren Madre mía Que hay donde le había atacado a los bichos esos Es que mala llueve para que se expanda más La puerta hacia la supervivencia Se ha cerrado Madre de Dios Ya no hay vuelta atrás Miedito me está dando esto ya Ya acabamos de empezar Ya acabamos de empezar Vamos a surprised ¿Viene cómo coño se dispara? ¿Cómo coño se dispara? Con este botón no, con este tampoco No tengo ni idea ¿Cómo va esto? Vale, ya sé cómo se hace Lo que no sé es cómo se anda Esto, el de Austin mío va un poco raro Ni cómo se corre tampoco Tengo bastante mala garganta, así que Vamos a ver qué sale aquí, pero nada bueno seguro, vaya Esto es el oficio de Chambers de Starz Bravo Team Por favor, identifíquense ¿Hay alguien aquí? Dios Mierda Mierda, mierda, todo lleno Oh Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda El de Austin, por favor, la banda Que se está moviendo Tal vez se está moviendo ¿Qué se está moviendo? ¿Quién se está moviendo? ¡Mierda! Mucho me estoy arriesgando ya Odio estos juegos ¡Mierda! Este tiene eso Ahora me se me levantaba al morderme Me da bastante encargar Seguro Ah, no, sé el tío El tío no se había escapado de la cárcel Esos soldados de ahí venían a por ti Quiero ofender y que sacer a los tuyos no les gusta mucho Quieres arrestado, no me jodas Ya he llevado las excusas Dios, otro, sí No, pero se va a convertir, lo han mordido Espero de lo que no podemos Ten cuidado, Rebeca El bosque está lleno de zombies Y monstruos Zombies y monstruos Sí Zombies y monstruos ¡Mierda! Ya hay un monstruo ahí Ya voy, ya voy, cuando esto vaya ¿Cuántos bichos de esos había? ¡Mierda! 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 Quieres un zombíter, ¿eh? Espérate que me van a matar Oh, qué miedo me está dando Entre los zombies Ah, aquí es para grabar Y para curarme Gracias Esto lo recuerdo yo del Resident Evil 2 Esto es para escribir Es una cajeta Para poder pasar al siguiente nivel Ah, no Son munición de pistola Manchas de sangre Algunas partes son ilegibles A 8 millas del norte de la ciudad de Rencon Y las montañas Arklay Está el centro de formación de nuestra empresa Ha permanecido cerrado durante varios años Es más Llevamos a cabo un estudio preliminar Para su reapertura La primera unidad de investigación Ya está desplazada Faltan letras Ya ha empezado a recabar información En estos momentos no hallo el camino Para unirme a los Los siguientes datos son Estratos de la memoria De Willy Y la primera unidad de investigación En estos documentos Ilegibles Vale Sí, hay algo brillante Coge Filda Más Máquina HBS Porque vamos a escribir Sí, guarda datos Porque hasta aquí lo vamos a dejar por hoy Porque si no se hace el vídeo muy, muy, muy largo Y hasta aquí seguimos Suscríbete 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 ¡Gracias! ¡Gracias!